Flor y Canto presenta Queridos hermanos, Jesús nos anuncia que hasta aquí el reino de Dios y nos invita a todos a trabajar en ese reino, ese reino del amor, de la paz, de la justicia Yo te invito, Jesús te invita también a seguirlo, estarías dispuesto a seguirlo y a trabajar por su reino ¿Qué tienes que hacer? Conviértete, deja el mal, los odios, las venganzas y cree, crees poner tu confianza en el Señor y seguirlo, ser como Él ¿Te gustaría seguir a Jesús? La bendición Dios se unipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo escienda sobre ti, pero es que para siempre, Amén Saludos desde la oficina de la Curia, Diosesis de Tepic Flor y Canto Santa María, Reina de la Paz ¡Adiós! ¡Gracias!